Ustedes, los miembros de la policía y estos mil nuevos agentes, nuevos patrulleros y patrulleras que hoy le entregamos a Bogotá, alcalde Petro, tienen una labor muy importante y un gran desafío. Tenemos que continuar la tendencia positiva que nuestra capital ha logrado en materia de lucha contra el delito y contra el crimen y la violencia. Y hay que mantenerla a través de la innovación, a través de encontrar formas más eficaces, a través, por ejemplo, de este esfuerzo que estamos haciendo de poner a disposición de la policía estos vehículos que tienen unos componentes tecnológicos que permiten, en cierta forma, multiplicar el número de policías. Porque ya no se va a requerir dos policías por vehículo, sino uno, gracias a la tecnología. Un esfuerzo compartido con el alcalde, porque el alcalde está poniendo 50 también. El gobierno nacional pone 50, el alcalde pone 50. Y estamos con la alcaldía en un esfuerzo para lograr reducir a un dígito el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. En este momento estamos algo por encima de 15, queremos reducirlo a menos de 10. y ustedes, estos mil hombres y mujeres más que pasan a integrar la policía metropolitana de Bogotá con estos vehículos y con el entrenamiento que se está recibiendo, la inteligencia, la telemática, la investigación criminal, con todo lo que aquí se produce, pues vamos a seguir obteniendo mejores resultados para que los colombianos se sientan cada vez más tranquilos.